Bienvenidos a una nueva edición de Tendencias, el programa donde hablamos todo sobre moda, estética, tecnologías y otras novedades. En el programa de hoy vamos a estar hablando con la licenciada Sonia Geuna desde su centro de estética, también hablamos de pastelería con Juli Mareza y por último vamos a estar acercándote a algunas propuestas por este Día del Amigo. Arrancando con este primer bloque estuvimos visitando el centro de estética de la licenciada Sonia Geuna donde nos comenta sobre el feeling químico y también lo que necesitamos para recuperar nuestra piel en invierno. Hola, estamos de nuevo en el centro integral, mi nombre como ya saben es Sonia, soy licenciada en kinesiología y fisioterapia, me dedico al área de dermatofuncional. En este caso lo que vamos a hablar es lo que necesitamos para recuperar la piel en invierno que son de los peelings facial. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar la piel en profundidad, en este caso es una piel joven, así que vamos a trabajar con una emulsión de limpieza a base de vitamina E y aloe vera, all free, para cuidar esa piel con exceso de sebo para limpiarla, que no tenga el acné que tanto molesta a los pacientes. ¿Qué tipo de ácido podemos hacer en invierno? De acuerdo a la edad del paciente podemos hacer ácidos glicólicos, ácidos beta-hidroxiácidos, salicílicos y recién me termino de especializar en una línea de Sperpil que viene desde Brasil, donde vamos a trabajar con ácidos retinoicos. Hoy específicamente vamos a trabajar con una piel joven, con un ácido glicólico para eliminar las impurezas, la piel grasa. Vamos a trabajar con una espátula ultrasonica para que me remueva todo el exceso de grasitud de la piel y me genere pielcita nueva y a su vez después vamos a colocar un ácido aclarador donde ha tenido los restos de secuelas de acné para trabajar que desaparezcan por completo. Es importante que tengas las manos protegidas con un guante porque todos los ácidos que uno usa permanentemente hace un acúmulo sobre la mano de la persona que está ejecutando las maniobras. Una vez que limpiamos el rostro, vamos a sacar con abundante agua para poder preparar para trabajar con una paleta ultrasonica que me da pie para poner un ácido para seguir trabajando la piel y que se pueda limpiar en su totalidad. Retiramos el exceso de la crema porque es importante usar cremas y no usar geles en este tipo de piel porque la crema me hace que pueda renovar mucho más el manto lipídico sin dejar de manejar el pH de la piel neutro que es 7 para que el resto de los productos puedan intervenir en la piel haciendo que la grasitud desaparezca con mayor rapidez. Con la piel limpia voy a colocar una loción, en este caso de amamelis y con la loción de amamelis voy a trabajar con la paleta ultrasonica. La paleta ultrasonica lo que va a hacer es retirar el exceso de grasito de la piel, todas las espinillas, los comedones cerrados, los comedones abiertos, nos va a ayudar con esas que el paciente viene y nos dice tengo como la sensación de los poros abiertos, dilatados, grandes, me va a ayudar a cerrarlo también. En la piel de esta paciente en particular, es una piel joven, no necesito colágeno, entonces lo uso en una frecuencia baja de ultrasonido porque no me interesa recuperar colágeno en esta piel, lo que me interesa es limpiarla con profundidad. El exceso de espinilla y de grasitud por lo general siempre lo tienen en la nariz, el ala de la nariz es muy importante tenerla en cuenta y una vez que uno termino de limpiar por completo, retira el exceso y podemos colocar un ácido. Para colocar cualquier ácido lo que tenemos que hacer es proteger los ojos del paciente siempre y a su vez pedirle que el paciente mantenga los ojos cerrados. Este es un blend de ácido para pieles jóvenes que tiene ácido mandélico y ácido glicólico. Se pincela de forma uniforme en toda la piel. Y el tiempo de exposición de cada ácido va a depender del tipo de piel y de la sensibilidad que tiene el paciente. Uno permanentemente le está preguntando qué siente. Si siente un pequeño picor, un pequeño ardor es porque ya está actuando el ácido y de ahí en más uno lo controla de 3 a 5 minutos y luego lo retira con bicarbonato de sodio o con abundante agua dependiendo de qué ácido estamos usando. Se siente un pequeño picor. Ya ha empezado a actuar. Uno lo maneja un tiempito. Y permanentemente lo que estamos haciendo es observando que la coloración de la paciente solamente sea un color uniforme, rojito, hasta ahí. Cuando la paciente me dice que lo que siente ya es un picor más importante, parecido a un ardorcito, es el momento de sacar el producto y donde va a aparecer a posterior el día de mañana mucha luminosidad. En el caso que hiciera falta, si tuviéramos pústulas, comedones, granos inflamatorios, uno lo que hace es sacar todo lo que el paciente tiene de más. ¿Se siente bien? Ya estamos en el tiempo. Lo que tenemos que hacer es retirar. Es un ácido suave, pero a partir de mañana va a tener una pequeña escamación como si hubiera estado expuesta al sol y nos tenemos que pelechar. Esa es la sensación que tiene la paciente. ¿Vieron que ya va teniendo un color rojizo? Bueno, ese colorcito nos indica que el ácido ya está en su punto final y donde lo tenemos que sacar. Este es un ácido para pieles jóvenes. Después tenemos el ácido salicílico, que son pieles que van entre los 25 y los 30 años. Los glicólicos puro, a partir del 30%, que ya son pieles de 30 a 35 años con arrugas mucho más profundas. Y lo que está ahora como vedet son los ácidos retinoicos. Los ácidos retinoicos son de color dorado, son para pieles maduras, fototipo 1, 2 y 3, nunca fototipo 4. Y lo que produce esos ácidos es una descamación muy profunda, una pérdida total de extracto córneo, donde al cabo de unos 15 o 20 días tenemos piel nueva. Si esa piel está manchada, disminuye hasta un 80% la mancha de la piel y las arrugas suavizan y disminuyen hasta un 80% también. Paso al picor. Una vez que la paciente no siente más nada, aplicamos una máscara. Y la máscara tiene que ser hidratante, con depantenol, con aveno, para tratar de recuperar el pH de la piel. Y a partir de mañana es una piel limpia, luminosa, totalmente humectada y muy suavecita. Para terminar el tratamiento, una vez que recuperamos la calidad de piel, la trabajamos con un drenaje linfático. Nos vemos en el próximo micro. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí Sonia nos informaba y nos daba recomendaciones sobre esta nueva tendencia. No te muevas, enseguida volvemos con Juli Mares hablando de pastelería y también unas propuestas para este Día del Amigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!